Lecciones de vida que aprendimos de el chavo del ocho sin querer queriendo. El chavo nos enseñó que la felicidad no depende del dinero. Si hay alguien que es buen ejemplo de esta frase es el chavo, un niño que tenía como únicas posesiones su ropa raída y un barril. Pero a pesar de no tener casi nada material, encontraba la felicidad en las pequeñas cosas, como jugar con sus amigos, que compartieran sus juguetes con él, y volver locos a los adultos con sus travesuras. Don Ramón nos enseñó que la violencia nunca es la respuesta. A pesar de que Don Ramón recibía las bofetadas de su vecina, este caballero nunca le levantó la mano, sin importar la ira que le generaran sus injustos ataques. Detrás de cámaras, Valdés nunca salió herido, ya que el sonido de las cachetadas se hacía en vivo al chocar dos maderas unidas por una bisagra. La vecindad nos enseñó que se nos puede chispotear, pero que no debemos juzgar a las personas. En un capítulo, una serie de robos alertaron a la vecindad y los objetos sustraídos aparecieron en el barril del chavo. Los vecinos, entonces, lo acusaron de ser el ladrón y él decidió dejar su hogar, pero como tenía la conciencia limpia, volvió para demostrar su inocencia. Finalmente, descubrieron al verdadero ladrón y la razón por la que las cosas aparecían en el sitio del chavo. Así, todos se dieron cuenta del error que habían cometido al culparlo. Don Ramón demostró cómo no corresponder al amor de otros sin lastimarlo. Fueron innumerables las veces en que Doña Clotilde intentó conquistar a Don Ramón, a pesar de que él no estaba interesado en ella. Aunque la señora era insistente con cumplidos y comida, Don Ramón nunca le faltó el respeto. Además, siempre regañaba a los niños cuando la llamaban por el sobrenombre de Bruja del 71. El señor Barriga enseñó que, a pesar de los golpes, debe seguir adelante. La llegada del señor Barriga a la vecindad siempre era recibida con un golpe, pero sin importar lo lastimado que pudiera salir, él se recomponía y continuaba con sus actividades. Este puede ser un bonito mensaje, ya que, aunque la vida nos sorprenda con algo doloroso, podemos ser capaces de levantarnos y seguir con lo que nos proponemos. Al final, lo último que se pierde es la barriga, señor Esperanza. De Doña Florinda aprendimos que a los hijos se los defiende ante todo. Muchas veces hemos visto a Doña Florinda consolar a Kiko cuando lloraba o le pasaba algo malo. Su manera de defenderlo a veces se pasaba de la raya y llegaba a darle golpizas a Don Ramón, aunque en ocasiones, el padre de la chilindrina no tenía nada que ver con lo sucedido. Los vecinos demostraron que las familias pueden ser diferentes. En el Chavo del Ocho no se ve a ninguna familia conformada por una madre y un padre, sino que todas son diferentes. Doña Florinda es viuda y vive con su hijo, y también Don Ramón cría solo a la chilindrina. Por su parte, Doña Clotilde es una mujer soltera, lo cual podía resultar algo escandaloso para la época. De Don Ramón aprendimos que, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Si hay algo que tiene este programa es su gran repertorio de frases, y esta es una de las más célebres. Don Ramón se la repite a los niños cuando ellos quieren lastimar a quien les hizo daño. La frase tuvo tal repercusión que otros personajes también la usaron en diversos episodios, para recordarnos que no debemos responder pagando con la misma moneda. La frase tuvo tal repercusión que otros personajes también la usaron en diversos episodios,